Entre baches y calles sin pavimentar se encuentran los vecinos de la colonia Huaycura, que a pesar de que hace más de una década pavimentaron con recursos propios sus calles, éstas permanecen abandonadas. Según refieren los vecinos del lugar, hace más de 10 años pagaron por metro cuadrado el pavimento que pasaría frente a sus viviendas, por lo que existen algunas calles con tramos que quedaron sin el asfalto, debido a que no todos los vecinos tuvieron los recursos para pagar una obra que le corresponde al ayuntamiento. Sin embargo, en la actualidad el pavimento se ha ido deteriorando al paso del tiempo y muchas de las calles se encuentran afectadas, en especial por obras de drenaje que realiza el ayuntamiento y no repara. De la orilla todo esto de ahí, como no pagaron los vecinos, pues tiene como unos 10 años. ¿En qué no pagaron el pavimento? El pavimento, porque nosotros pagamos el pavimento. Aquí hubo una fuga ahí en medio, entonces hablamos a los del agua y vinieron, escarbaron y nos hicieron el servicio. ¿Pero no volvieron? Ya no pavimentaron. Dijeron que después, pero ya pasó como un mes, mes y medio. Pues tienen ratito que no, no, no hacen nada por venir a darnos una vuelta a ver cómo estamos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste que venían? Pues últimamente que vienen a poner lámparas, pero ya no, no han vuelto más. ¿Qué les dijeron que ya no iban a regresar? Que ya no van a poner más lámparas porque, no sé por qué, pero que ya no, ya no van a cambiar ni una lámpara más. No, no, no como debiera, no como debiera porque, porque sí, sí, nos falta mucho. Nos faltan calles pavimentadas que ya desde, desde, nunca, nunca han sido pavimentadas y yo no sé por qué razón. Se han pasado cosas y nunca viene la, la, la policía o algo así, sí, sí sucede. Y aquí, y aquí últimamente hay mucho robo, mucho robo, robo domiciliario y, y no, 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 no corren rápido. Y aunque en la colonia Huaycura el camión de la basura pasa una vez por semana, lo cierto es que quienes tienen problemas para deshacerse de sus desechos de la forma correcta, lo hacen tirándolos a un cañón que está en el lugar, el cual puede seguir recibiendo escombros y basura de los lugareños sin que el ayuntamiento ponga remedio. Ya tiene años que está ahí, ahí tiran escombros, tiran basura y, no sé, de estar más al pendiente aquí para cuando llegue alguien a tirar basura, impedir que no, que no es basurero aquí, pues. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda, para Unirradio Informa.